que tal amigos espero que estén teniendo un excelente día el día de hoy vamos a hablar sobre ciertos tips de cómo tomar fotos o grabar vídeos a través de nuestro celular ok todos tenemos un celular y por lo general vemos fotos o vemos vídeos que se van a utilizar para subirlos a youtube o para subirlos a través de un sitio web ok y hay ciertos aspectos sencillos y rapidito que vamos a mencionar primero que todo cuando tomas una foto así con tu celular es difícil después de editar o crear una foto panorámica a menos que las cosas ok entonces es importante tener en cuenta que nuestros ojos están así cuando vamos a grabar vídeos para subirlos a youtube o a facebook o a cualquier tipo de redes sociales a menos que esta regla en instagram si aplica puedes tomarlos así y puedes más vídeos así porque el formato de instagram es así ok lo más aconsejable es que tome un vídeo con el celular de esta forma de esta forma o tu foto es más factible recortar una foto que pegarle a una foto espacio porque se va a ver fuera de dimensión por lo tanto es importante tomar las fotos así porque cuando uno toma una foto así pues se puede recortar se puede manipular se pueden hacer muchas cosas al contrario de tomar la foto así ok además casi todos los matos de los sitios web de las redes sociales pues tienen un formato horizontal ok algo importante grado pero de aquí es el clon igualmente y ahora que pasó este ok entonces algo que también es importante si por ejemplo vas a firmar en chroma key como estoy haciendo en este momento con un fondo verde para después eliminar el fondo es importante tener en cuenta hasta donde está tu fondo ok digamos si yo hago esto así y me salgo del fondo que ustedes también están viendo pues se va a ver el recorte del fondo ok por eso es importante siempre tener en cuenta si vamos a firmar en chroma key que es tener el fondo verde o el fondo azul pues tenemos que tener en cuenta hasta donde llegan nuestro fondo es bien simple ahorita mismo yo estoy firmando con una tela verde compré la puse en un cordel y estoy firmando con esa tela verde ok así que otra cosa a tener en cuenta cuando hacemos estimaciones tomamos fotografía es el tema de la luz ok es importante la luz siempre la luz debe estar a nuestra espalda siempre la luz estar detrás de nosotros porque cuando nosotros firmamos a contraluz con la luz de frente a menos que queramos obtener algún tipo de efecto digamos en edificaciones cuando va saliendo el sol por alguna orillita de él el mudo o del edificio pues sí se pueden lograr efectos muy buenos ok pero cuando queremos obtener imágenes buenas o líquidas para otro tipo de temas hay que tener en cuenta siempre la luz la luz tiene que estar siempre a nuestra espalda y para que haya mayor nitidez en nuestra fotografía o en nuestros vídeos así que mis amigos simple stick pequeños con un celular se puede hacer maravilla esto que estás viendo en este momento es hecho con un celular no tiene grandes secretos así que pues nada espero que te haya gustado el vídeo si no te has suscrito a nuestro canal de youtube pues simplemente haz clic en suscribirte ok y dale al a la campanita de recibir notificaciones de esta forma va a subir notificaciones si quieres aprender cómo hacer croma que estamos haciendo que puedes hacerlo con varios programas ya sea con cartasia ya sea como avi yo utilizo movavi también te voy a dejar el enlace para si quieres adquirir movavi puedes probar los primeros completamente gratis y luego si lo quieres adquirir pues es una opción muy buena que te va a dar muy buenos resultados para crear tus vídeos y subirlos a youtube o a las redes sociales así que muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo